Y trabajadores de la Administración Municipal de Jalapa señalaron que continúan a la espera de las medidas que se tomarán para aplicar medidas preventivas por la contingencia sanitaria que se vive en el país, sobre todo en las áreas de atención directa al público, las cuales en las principales oficinas no se ha suspendido. El Sindicato de Trabajadores señaló que son 2.400 trabajadores de la Administración Municipal. La Administración Municipal, porque todos los trabajadores nos dicen, pues, ¿qué vamos a hacer si están suspendiendo? No vamos a trabajar. Le digo, bueno, es que el alcalde hasta ahorita no ha dado la instrucción de que se suspendan labores, nada más dio la instrucción de que no se atienda al público para protegerse, pero pues hay muchas áreas, como el registro civil, que no se puede suspender porque hay que estar haciendo los trámites de actas de nacimiento, los trámites de actas de defunción y todo lo que se lleva allá, ¿no? ¡Gracias!